Lejana tierra mía De tus campanas que siempre año No sé si al contemplarte, al regresar Sabré reír y llorar Silencio de mi aldea Que ya no quiebra la suelenada De un ardiente romero Bajo una dulce luna de plata Y en un balcón florido Se oye el murmullo de un juramento Que la brisa llegó con el rumor De otras cuitas de amor Siempre está el balcón Con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú Con tu amor Lejana tierra mía De mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño Con las pupilas llenas de asombro Dime esta bellita mía Que no son vanas Mis esperanzas Bien sabes tú que pronto devolver A mi viejo querer A mi viejo querer Y en un balcón florido A mi viejo quer